Música Música I want to especially welcome everyone of us here those that are already seated at the same time those that are on the way coming Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un number of states of the community to be precise and we thank you so far the one you have done and we are in need again today come and make a name for yourself in this congregation that as you have been giving us peace and sound mind for us to be together as we marry and drink together we give you all the praise and honor and glory in the name of Jesus Christ Father Lord we pray that nothing like stride by controversy let there be peace and decolon in each of the various meetings that are here today as you came the Lord will also give you that let to go back home potentially in the name of Jesus Christ thank your pleasure already ma'am for your word is nothing but yes and amen in Jesus mighty name we pray welcome guys and we are calling on the musician of the day the great to hear and his international dance band to be on the stage this music is for you to say welcome to the invite more on the and ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Exacto! ¿Qué muerto? El Checo! El Checo! ¡Gracias por ver! 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 y 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!